Música ¿Qué? C·············· ¡Gracias! ¡Gracias! Hablando de... ¡Hola! ¡Toma Randy! ¡No! ¡El luego está devastado! ¿Por qué? Porque su equipo no sirve ¡No mames Randy! El Jose no sabe para qué sirven las putas... Este... ¡No! ¡Es el que marcaste! ¡El que marcaste! ¡Ve por él! Enemigo entrando en el área ¡Aseguremos las cajas de suministros! ¡Las ubicaciones están en el mapa! ¡Hay un mejor pago por este trabajo! ¡Asegúrate de cobrarlo! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¿Por qué no puedes Randy? Es que no puedo ¿Por qué no tengo multi? ¡Multi! No estamos en multi wey Estamos en Warzone ¡Multi de qué? ¡Vidal Randy a jugar wey! ¿Multi de qué? ¡Voy! ¡Deja terminar esta partida ya! ¡Voy! 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 Te te digo... ¡Ah no mames! ¡A la bestia! ¡Pum! 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 ¡No tengo dinero perro! ¡Me hace falta! ¡Dámelo! ¡Tienes 10 mil! ¡Dame el puto dinero güey! ¡Ese es cuando jugamos en dúos! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Pinche arma culera que te dieron! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Pum! 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 Te lo juro perro ¿Puedo aclarar? Nooo Es que no puedo Ah si wey Es que no mames Nunca se le acabaron las balas Cambio a la otra arma bien rapido No mames ni en el nuevo codo Ni en el nuevo codo hay esa puta movilidad Como la de este wey Casi no trae ya imbo del mierda wey Siguió disparando y cambió la otra arma para disparar wey No hubo un segundo de retroceso Ni de recorte de arma ni nada wey Otro te llega, te llega el otro Perro perro Está el otro acá Pensé que estaba correteando al jose Hijo de la chingada la visa Nooooo Nooooo Canten Window window for the life Of Reboot Harkinside Shikironderon Jostar Enisikin for Linda Y arriba ¿Es seguro ir con nuestro coquete? No mames No creo Todavía preguntas mierda No mames Confíen que en mi equipo ya había ni pedado No espérate, no espérate, creo que si se puede No, 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 olvídalo, olvídalo, olvídalo No El perro está tocando esa mierda Hay otro wey atrás de los carros ¿Cuál de estos? Jose, Jose, Jose Tengo un pendejo al lado del carro Disparale dos tiros, por favor Tienes unos refuerzos en camino Ahí vienen, eh Cayeron donde yo he morido, están nosotros allá Pueden agarrar su coquete del carro No mames Te dije que estaban allá No, ¿cuál? Si están aquí en el paquete Estos mierdas Es que pinche morco Me pasó a chingar bien en un ojete Me dio en la oreja, wey Me da una pinche Lo chingue con la Pum, pum, pum No, no, no Ese güey es malísimo Tienes otra oportunidad No la desperdicies Echa una culerísima Madre, yo soy muy bueno Con su pistolita de ayer que se estaba quejando Si, por favor Si, Annie Porque es la del Albert Wesker No mames Delugo, ¿qué es la que quiere, wey? Si un día va a la guerra Se va a chingar las manos, wey Yo sé lo que te digo De mi te acuerdo ¿Tumbados aquí? Tenemos un pendejo atrás, wey Bien, wey, ahí arriba Casi Si lo tumbas, no vistes Ya se fue, ¿no? Te escondió Si Que fue tan puta Está ando con todo acá Váganse Vámonos, esa zona mejor ¿Qué les parece? No, para que avergas el loot De estos pendejos De cierta cosa, yo creo Pero estuvieron agarrar Pero a nuestro loot De esos pendejos Vámonos, vámonos, mierdas Vámonos, mierdas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Dale, wey Dale, wey Vámonos Es que no puedo... Dale, wey Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos 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 Perro, creo que viste un fantasma. No, 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 no. Tumbado. No, mames, me putio horrible. Dale vueltas, dale vueltas como un ventilaquesos. A ver, diría el pendejo del toxico. Muerto uno. Como un ventilaquesos. Los pinches pueblerinos solo piensan en coger gudas de su puta madre. ¿Qué? ¿Por qué te borras a los pueblerinos? ¿Por qué te redas, pueblerinos? Oh, shit. Pinches putas, güey. No, manches, los tres. Te dije. No, no, manches, no, no sé si es posible. Están tan jatolones los tres. Ay, entré porque no he podido jatolones. No tronaste, lo veas chingado, perro. Sí. Tranquilo, güey. No te voy a nadar a un hechador, estás ahí bien paradito, como si no se viera tu cabeza. Andale, por ejemplo. Andale, por ejemplo. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Hay comprasos de gran valor. Si no arriesgas, no ganas. Me chingaste de gente, pendejos. Tengo nada que ver con tu set. Ya, la verga. Busquen a alguien más. Están aquí al lado, perro. Tópame, tópame, tópame. Hay un güey de hasta abajo que dejé tocadiscos, güey. Tocadiscos. No, este bato era perro malísimo. Andale, mierda. Están abajo, le estoy tocando, le estoy haciendo daño con la pedorra. Estoy tocando, que le estás tocando las nalgas. Ahí está, perro. Verguiado, mierda. Corrió para la derecha, apuérame. Muerto, su compa. No mames, ¿viste cómo le abrí el culo a vos justo cuando le estás tocando las nalgas? Y dijo, ay, ay. Precision. Qué pendejos. Ahí tienen más jabón, sí, que me tiré. Yo te traigo una, ¿verdad? Mames, piche, me tiré la de penezote, güey. Riquísimo. Nos cogieron a todos, güey. Aléjense de ahí. Piche tan puto, güey. Estamos... Ahorita que acaban y pitan. Simón, simón. Cayé un pendejo por aquí, ¿eh? Ahí está, aquí en el baño, ahí está, aquí en el baño. Ahí está tumbado. Episodio. El pelotón llegó a la zona, se jugó. ¡Pero de perra! Escondidita en el baño. Como los putos se esconden en el baño. Los precios son normales. Estación de suministro... Ni siquiera en el closet. Oye, perro. Es aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos. No mames. No te faltaron balas, perro. ¿Por qué no, mames? No, me lo cogí de la madera. Ahí sí, güey. ¿Te quiero, tu pendejo? Tonto. Pinche tan puto, güey. Mátate ya, güey. Te está emplacando. A veces escuché cómo empezó a ver su espectador. No, mate. Oye, justo salí, güey. Remátalo allá para que ya salgantes. Ya, ya, ya. Ya lo rematé. No mames. Entonces te lo robaste porque no me bajó nada el tiempo. ¿Qué pedo? No mames, perro. Si aquí son cincuenta y tantos segundos, güey. Ya casi es un minuto. Ligas mamadas, güey. Vienen para arriba de nosotros. ¿Qué pedo? Eso voy por arriba. Eso solo es el que me están cogiendo. ¿Dónde se puede ahorita? Puta beta me arruinó. No tenía que jugar a esto. Me cayó un pendejo aquí arriba, güey. El gas se está aproximando. Yo estoy loco, güey. Ya escucho pasos y veces. Ven calentando en el campo. Yo quiero placas. No te quiero frío, güey. No quiero mamadas. Mira el Randy Treyfart que dejé, güey. ¿Cómo? Si no, te voy a decir. Yo no quiero tu chingadera. Llévatela. Aquí enfrente tenemos pendejos, perro. En cárcel. Sí, mal. ¿Túmba uno de cárcel? Un ataque, güey, si quieres. Porza, porza, porza. Porque tumbé uno de cárcel. Nos tiraron un mortero, güey. Aguas. ¡Ataque a él! ¡Oh! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Pendejos, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Aquí, pesejo! ¡Dispárenle, por favor! ¡Me está ejecutando! ¡Nad más dispárenle, mierdas! ¡No mamen! ¡Mátalo! ¡Tiene una bengala! ¡Tiene una bengala! ¿Por qué no se lo...? Se cagó y correó. ¿Por qué no le dispararon, mierdas? Estaban los dos a la altura, güey. Yo se le disparé a la perrocarría. Le dieron todo el puto chance para que el güey me ejecutara. Todavía no es un pendejo. ¡No mamen! ¡Qué pedo, equipo! ¡Ayúdenme! Es que, güey, les estoy diciendo ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡No mames, güey! ¡Pinche! ¡Guarda el pendejo! ¡Puteada! ¡Ay! ¡No mames! Pero luego, luego arrombarte las cosas, güey. ¡Cómprate de mamadas! ¡Cómprate un UAB o algo, güey! ¡Cómprate algo aquí! ¡No tengo dinero, güey! ¡No mames! ¡¿Y tú quieres 10 mil?! ¡Revivieron acá! ¡No, no tengo dinero, güey! ¡Hoy soy el nacer del equipo, güey! ¡Hay uno aquí arriba, eh! ¡Soy el nacer del equipo! ¡Sí, güey, me voy a divertir, güey! ¡Pero ayúdanos a matar al pendejo que tenemos aquí! ¡Aquí, güey! ¡No, güey! ¡Rato! ¡Está tocado, está tocado! ¡Abatido! ¡Ah, ese fue! ¡Jose, nos llegan por atrás! ¡Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¿Qué quieren? ¿Un UAB o compro tu ataque aéreo? ¡Yo tengo un aéreo! ¡Cómprate el UAB mejor! ¡Muerto este, güey! ¡Ay, revista a Bunkers! ¡Oh, no mames! ¡Si lo tiró, reviene! ¡La primera vez que alguien tira bien esa mierda, güey! ¡No, o sea! ¡Ese hueco ahí se rompió las patas! ¡Mátate ya! ¡Mátate ya, mierda! ¡Mátate ya, mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que no puedo! ¡Me dice el pendejo! ¡No mames, José! ¿Quién no fue? Están peleando aquí, ¡ira! Voy, la agarro, voy, la agarro Ya me tiré, me la dejó de agarrarla ¡Sube las pinches escaleras, chingado mono! ¡Están aquí, perro! ¡Están aquí, están aquí los mierdas! ¿Rotos? Les va a caer el aéreo, güey Con algo de suerte ¡Cáeles ahí con...! ¡No mames, el José les cayó de enfrente! ¡Pero están ahí los dos! ¡Dale, es colateral! ¡Dale, es colateral! ¡Buena, buena, buena, buena! El otro, güey, lo tienes abajo Tengo un ataque en mi cuerpo, güey Tengo un ataque en mi cuerpo No sé quién revivir, pero caiga ya ¡Cármene, carmene, carmene! ¡Dale, duro, espándalo! ¡Roto! ¡Ahí está! ¡No mames! Se cagó, güey Con la bengala Se puso ahí todo con pinche nervioso En las partidas que más grito, güey Es en las partidas que ganamos, güey ¡Verdad, güey! Es que esa... Esa nos da la victoria, carmene ¡Dale al pendejo, güey! ¡Pum, pum, pum! ¡Dale, güey! ¡Gua! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Que chiste, güey! ¡No me hagan! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! Estamos en el minuto 43 Tuvo que haber sido por el minuto 40 ¡Ah, sí! ¡Tiene que tomarlo! Mándalo al grupo este, José Así, mueve el audio, güey Si quieres, mándale y ayudenme Ayúdenme, denle un tiro O lo que quieras, güey Y pones minuto... ¿Cuál, cuál, cuál? Minuto 40 En el minuto 40 A ver Acá ni tengo el Twitch instalado No, nada más mándalo Al grupo de Watts Perro Para tener la pinche nota Para cuando acabe ya saber que en ese minuto Hay que sacarse el puto Un minuto Ojito chat ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Cerrado? Cuarenta cerrado Es José Eres una mamada wey ¿Me lleva diez padre no? Sí wey, pero nosotros nos llevamos menos de la mitad Y tenemos Nos llevamos pocos wey Tenemos más daño que tú mamón No creo